Hola a todos, bienvenidos una vez más. En el video de hoy estaremos haciendo un tag porque fui tagueada por Shearles B. Y pues básicamente el tag consiste en contestar algunas preguntitas que son un poquito raritas. Y pues nada, comencemos con el video. Apodo con el que te llama tu familia. Yo la verdad es que nunca tuve un apodo hasta ahorita que estoy grande. Mi papá me dice Beltrana. Un hábito extraño en ti. Pues tengo muchos hábitos raros, pero algo que siempre hago antes de dormir es chequear la puerta del closet, que es esta que está atrás mío. Aunque esté cerrada, la tengo que abrir para chequearlo. Y luego la cierro y me acuesto a dormir. ¿Tienes alguna fobia? Creo que la verdad todos somos tripofóbicos. Nos da asco ver como la misma forma junta varias veces. Saben que usualmente siempre sueño esas cosas y son ridículas, pero a veces sueño como que a mí o a otras personas como un montón de hoyos así en la piel, como ¡ay no! O a veces sueño que alguien tiene como debajo del pelo como un montón de pelotas así bien feo o a calar. ¿Alguna canción que te encanta y que la cantas cuando estás sola? La verdad no tengo ninguna canción en específica, pero sí cuando estoy sola aprovecho a cantarla. ¿Qué es lo que más te molesta de los demás? Hay dos cosas que sí me pueden caer mal en una persona. La primera es que te digan que X o Y cosa les importa, pero cuando en realidad no es así porque sus hechos dicen todo lo contrario. Entonces si no te importa, no digas que te importa. Simple y sencillo, no me voy a morir porque no te importa, pero no digas que te importa. Pero sí cae mal que te digan, oh sí, que sí me importa, que no sé qué, que no sé qué, y a la hora de la hora. Otra cosita que sí me puede molestar en alguien es que, you know, que no tengas ningún problema con esa persona y que tú saludes o te despidas y esa persona estando ahí a la par tuya no te contesta, te ignora. O sea, como... Entonces yo me quedo así como, ¿en serio? ¿Qué educación? ¿Cuál es uno de tus hábitos nerviosos? Me imagino que esto es así como de cosas que haces cuando estás nervioso. A mí en lo personal, y creo que a todo mundo le pasa, es que me da por tragar saliva. Ok. ¿En qué lado de la cama duermes? En estos momentos la cama no está pegada así a la pared, pero si está pegada a la pared siempre duerme a la orilla. Pero si está así como está ahorita, he escuchado, he leído que uno debe de dormir para el lado de donde está el corazón, entonces yo me voy así de para ese lado, para el lado izquierdo, a la orilla, no me gusta dormir en medio. ¿Cuál fue tu primer animal de peluche y cómo se llamaba? El primero que se diga en el primero, no me acuerdo. Pero sí me acuerdo que tenía varios peluches, y me acuerdo que tenía uno que era súper grande, súper grandote y era café todo peludo, entonces nosotros decíamos el peluchón. Tengo muchísimas fotos con ese peluche, y no les miento, pero creo que ese peluche todavía lo tiene mi mamá. ¿Cuál es la bebida que pides cuando vas a tomar algo? Agua, definitivamente. Siempre que salgo a comer, o si voy de comida rápido, si saben que vienen como los combos, entonces pido agua en vez de la soda, en vez de la Pepsi, Coca. Porque simple y sencillamente la soda no es buena para la salud. Si la tomo, les voy a decir que no de vez en cuando, pero me podré tomar así un poquito. Así que aprovechando que estamos hablando de esto, y como ustedes me conocen, les voy a decir que por favor, traten de no tomar tanta soda. Además de que es mala para la salud, que te puede dar piedras acá, piedras allá, también puede que ganemos peso. Y también esas bebidas energéticas como son el Monster y el Red Bull, eso por favor, de vez en cuando está bien. Pero casi todo en exceso es malo. ¿Cuál es la regla de belleza que no cumples? Entonces creo que diría no arreglarme todo el tiempo. La verdad es que no me arreglo todo el tiempo. Obviamente si trato de arreglarme. ¿Tienes alguna habilidad rara? Pues diría que es esto, miren, hasta me remangué la manga de la camisa. Ok, tengo mi brazo así extendido, entonces ahí está recto, ¿no? Entonces como que con la mano así, puedo girar esto como para arriba. Y la gente me dice, ¿cómo haces eso? Y yo, no lo sé, simplemente lo hago. No me duele nada, es algo normal en mí. Y también lo siguiente. Ok, digamos que estas son mis piernas y estoy así de lado. Este es el frente y esto es atrás. Entonces, digamos que estas son mis rodillas. Una persona normal se para así. Entonces yo me paro así. Sí. Ok. Entonces la gente me dice, hoy chibuina, te vas a quebrar, párate bien. No me paro así todo el tiempo, pero cuando quiero como descansar, no sé, es un accidente rico. ¿Comida basura favorita? Comida basura favorita diría que McDonald's, porque me queda súper cerca. Y cuando a veces me dan ganas, que no tampoco, se lo recomiendo todo el tiempo, voy a comprar ahí. ¿Tienes alguna frase de exclamación que dices todo el tiempo? Sí, tengo muchas. Por ejemplo, hijo de madre, creo que es la que uso todo el tiempo. Hij, también. ¿Qué te pones para dormir? Entonces duermo con este pantalón de acá. Obviamente lo roto todo el tiempo, pero lo uso lo más que puedo. Y la camisa es esta que está más estirada, que parece que la acabo de sacar de la garganta de una vaca. Obviamente ya está vieja y por eso está toda estirada, porque también esta sí sabe para qué está hecha. Y que a propósito, yo me hice esta camisa. Y, como pueden ver ahí, tiene las iniciales de North, NT, que obviamente no está de lo mejor bordado, pero me encanta. Y pues nada, hasta aquí este video. Espero lo hayan disfrutado. Déjenme saber qué tipo de videos les gustaría ver en este canal. Y como siempre, muchísimas gracias por ver. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Bye. Chau.